Dios nos envió a su Hijo Cristo Él es salud, paz y perdón Sufrido y murió por mi pecado Así está la tumba por el triunfo Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo Vale la pena Él vivir por mi Jesús Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo Vale la pena Él vivir por mi Jesús Yo sé que un día El río cruzaré El río de la vida Con el dolor Atañaré Y al ver la vida triunfando invicta Veré gloriosas luces y veré al Rey Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo Vale la pena el vivir por mi Jesús Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo Vale la pena el vivir por mi Jesús